Este es Luis y tiene un problema de organización con su tiempo, ya que aparte de su entrenamiento y almuerzo con su equipo llega tarde a sus demás actividades del día como a la clase de investigación de operaciones y su cita con su novia. El docente viendo que su estudiante llegaba tarde le preguntó por qué y Luis le respondió que no sabe cómo organizar sus tiempos y el docente le dijo que usara un modelo matemático para saber cuánto tiempo puede tardar en cada compromiso de su día. Luis comenzó a investigar cuántas horas tenía para realizar sus actividades y cuántas horas le consumían sus compromisos y descubrió que sólo tenía ocho horas para cumplir con todo. Y la ecuación quedó de la siguiente manera, que para realizar todas sólo tiene ocho horas, y que su entrenamiento y almuerzo como máximo duran cuatro horas, y que su clase de operación es lo máximo que dura es dos horas, y que con su novia quiere pasar por lo menos una hora, ya teniendo su ecuación ya hecho y aplicándolo Luis pudo llegar a tiempo sus citas. Gracias. 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 Gracias.